El impacto del resentimiento en la vida diaria. El resentimiento es una de las emociones más destructivas que podemos experimentar como seres humanos. Se manifiesta cuando sentimos que hemos sido lastimados o tratados injustamente, y en lugar de procesar y soltar esas emociones, las mantenemos en nuestro interior. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo ese resentimiento está afectando tu vida diaria, tus relaciones y tu bienestar general? 1. Afecta tu salud física y emocional. El resentimiento no solo daña nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Mantener sentimientos de enojo, rencor o frustración durante largos periodos puede llevar a una acumulación de estrés en el cuerpo. Este estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, una hormona que, en exceso, puede contribuir a problemas de salud como la presión arterial alta, enfermedades del corazón e incluso trastornos inmunológicos. Emocionalmente, el resentimiento nos mantiene atrapados en un ciclo de negatividad. Nos hace revivir una y otra vez el dolor del pasado, lo que aumenta sentimientos de ansiedad, tristeza e incluso depresión. Cuanto más nos aferramos al resentimiento, más difícil se vuelve disfrutar del presente y encontrar la paz interior. 2. Drena tu energía y afecta tu productividad. El resentimiento consume una cantidad significativa de nuestra energía mental. Nos mantiene pensando en lo que ocurrió, en lo que pudo haber sido, en cómo nos sentimos heridos o en cómo nos gustaría que las cosas fueran diferentes. Esta mentalidad no sólo afecta nuestra productividad, sino que también reduce nuestra capacidad para concentrarnos en las cosas que realmente importan. Cuando estamos llenos de resentimiento, es fácil quedar atrapados en pensamientos repetitivos y desgastantes. Esto drena la energía que podríamos estar utilizando para avanzar en nuestros proyectos personales, en nuestras relaciones o en nuestra vida profesional. En lugar de crecer, nos quedamos estancados en el pasado. 3. Destruye relaciones. Uno de los efectos más dañinos del resentimiento es su impacto en nuestras relaciones. Cuando estamos resentidos, proyectamos nuestras emociones no sólo hacia la persona que nos hizo daño, sino también hacia otras personas en nuestras vidas. Este veneno emocional puede afectar la forma en que interactuamos con amigos, familiares, compañeros de trabajo y seres queridos. El resentimiento alimenta la desconfianza, el juicio y la distancia emocional. Nos vuelve más susceptibles a los malentendidos y a las reacciones exageradas, lo que genera conflictos innecesarios. Si no liberamos ese rencor, corremos el riesgo de erosionar las conexiones más valiosas que tenemos con los demás. 4. Te impide avanzar y alcanzar la paz interior. Quizás el impacto más profundo del resentimiento es que te impide avanzar en la vida. Cuando te aferras al dolor y al rencor, es como llevar una carga pesada a todas partes. Esa carga te impide disfrutar plenamente de nuevas experiencias, crear nuevos recuerdos y avanzar hacia tus metas. El resentimiento actúa como una cadena invisible que nos ata al pasado. Sin perdón, nos quedamos atrapados en una prisión emocional creada por nuestras propias emociones. Para poder avanzar y alcanzar la paz interior, es esencial liberarse de ese resentimiento. ¿Cómo liberarnos del resentimiento? Liberarse del resentimiento es un proceso que requiere conciencia y esfuerzo. Primero, es importante reconocer cómo nos sentimos y aceptar que el resentimiento nos está afectando negativamente. Luego, debemos trabajar en perdonar, no necesariamente porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir en paz. Existen herramientas como la meditación, la terapia, o incluso el simple acto de hablar sobre lo que sentimos, que pueden ayudarnos en este camino, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado. El resentimiento es una emoción poderosa, pero también es una de las más dañinas si la dejamos crecer sin control. Nos roba la paz mental, afecta nuestra salud, destruye nuestras relaciones y nos impide avanzar en la vida. Elegir liberarnos del resentimiento no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía y compasión hacia nosotros mismos. Si te sientes atrapado en el resentimiento, recuerda que perdonar no significa olvidar ni excusar el daño hecho. Significa liberarte de la carga que te impide vivir plenamente. Al hacerlo, estarás tomando control de tu bienestar y abriéndote a un futuro lleno de paz y oportunidades. Si esta historia te generó reflexión, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Tu opinión es valiosa para nosotros, dale un me gusta. De esta manera, nos motivarás a seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!